Mi gusto es... ...y quién me lo quitará... 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 Sin los gastos y hasta los seres Ya no llenaré los corazones No hay solución, no quedaré de eso que acabo de ir después ¡Vámonos! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Vámonos con la vivanza y el libro de la luna! ¡Adiós! Música 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 Que se repite, que ese orgullo mujer que tienes De qué te sirve, vivir entre las flores que hoy te digo Que ya tengo nuevos amores, un orgulloso, un orgulloso como tú Y cuatro meses, que voy a estar contigo Y cuatro meses, que voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Otra, 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 otra La otra, la otra, se ve, se siente, la otra está presente Se ve, se siente, la otra está... Yo no te pido... Yo no te pido... Yo no te pido... Y un orgulloso como tú Yo no te pido... Yo no te pido... Me pido... Me voy a estar contigo En cuatro veces Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Otra, 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 otra Otra, 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 otra Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 5, 6, 7, 8, 10 5, 7, 8, 10 5 6, 7, 8 6, 7, 9 Ay, qué destino Para poder ser para ayudar ¡Ale, bueno, por acá son de fiesta en cuatro metros! Y esa es la bendita banda, el revivito, mi carruosa, las velas, siete. Por el pensar que tú volverías conmigo, y saber que ahora ya tenés amigo aquí. Se va a morir con mi alma, para que siempre esté así en mí, porque yo lleno con la vida. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las niñas, porque yo lleno con mi alma. Se va a morir con mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, pero no lleno con la nada. Y eso, el que me deja vivir, que no puedo resistir. Pues me adentro de que no, como me lo sé en casi blanco. Y eso, el que me deja vivir, que no puedo resistir. Y olvidar, como es posible olvidar, la única vez que es un gran amor. Y ahora tengo que renunciar, algo más bello que jamás sentí. Y ahora tengo que renunciar, algo más bello que jamás sentí. Y ahora tengo que renunciar, algo más bello que jamás sentí. Y ahora tengo que renunciar, algo más bello que jamás sentí. Y ahora tengo que renunciar, algo más bello que jamás sentí. Y olvidar, todo es posible olvidar, que ahorita eres el que me amas Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí Como un solo hielo, que te acuerdas de mí Vamos a seguir avanzando esta noche Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí Y ahora tengo que renunciar, algo más serio que jamás sentí ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo Filecolase! ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!